ah 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 por 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 que esta todo rojo? pero y mi cuarto no es asi que 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 es esto? pero what? aqui esta hey! whatsapp pero que hacemos aqui? no se! por que despertamos aqui? pero escuchaste eso que ronca siiii que horror que raro se habrán referido a mi que estoy roncando hola yo no mira ahi chicos morita donde estamos? me han traido ustedes aca? morita tu eras la que estabas roncando si hola chicos hola no ya en serio que hacemos aqui? no se estabamos aqui investigando que paso no? ustedes tambien aparecieron aca? si levanta la cabe levanta la cabe estamos perdidas tienes doble personalidad estamos perdidas jajajajajajaja jajajajajajajajaja no pero entonces si yo llegue aqui de la nada y ustedes tambien eso quiere decir que alguien nos trajo aca? Alguien nos trajo acá, sí, sí, sí Porque no vimos a nadie más Somos los únicos, creo Chicos, salgan, miren, ¿han visto esto? Hola, chicos Antes de seguir con el video Quería recordarles y decirles que me he creado Un TikTok, así que si quieren ver Videos bastante geniales allí Y divertidos, pueden ir a seguirme Que estará en la descripción, así como Seguirme en todas mis redes sociales y dejar like Y suscribirse si aún no están suscritos Al canal, no los molesto más Y les dejo con la serie ¿Qué? ¡Mira! ¡Son dulces! A ver, Guasa Intenta ir a... ¡No, no, no! ¡No quiero ir a los dulces! ¡Casi te mata! ¡A ver, tú mueras! ¡A ver, tú mueras! Oye, pero ¿Y todos esos dulces que son diferentes mundos? ¿Estamos en la galaxia de los dulces? Creo que sí, estamos en la galaxia dulcesística ¡Allá hay una Coca-Cola! ¡En un mundo de caramelo! ¡Qué contento es lo mejor! ¡Ese día que llegó dentro! ¡Ah, está lluviendo! ¡Ahí está lluviendo! ¡Ahí estaba porque empezaron a cantar! Creo que trataba de ser los que cantamos mal Oigan, pero hay de todo, ¿no? Hay como de... Hay coca Hay un chupetín Hay... Bueno Hay paletas Hay donas, hay paletas En el idioma de morita Chupetín Es paleta Guasá Sí Es por entenerme Pero era chupetín Chupeta Es paleta, eso Hay un buen de dulces ¿Alguien ha visto esto? ¿Este cofre que llega? A ver... No Uy, 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 uy Tenemos muchas cosas A ver A ver Bueno, me llevé todo, ¿no? ¡No! Yo no me llevé nada Yo vi como desaparecía todo bien rápido Esa velocidad Les doy comida porque lo van a necesitar Sí, sí, sí Ah, hay unos huevos ¿Y estos huevos qué son? A ver A ver Güey, no ¿Qué es eso? ¿What? ¡Ay, ay! ¡Una zanahoria asesina! No Hola La otra zanahoria que yo no era ¡Uy, cuál es la zanahoria! ¿Y esas zanahorias asesinas? No sé, pero me quitó cuatro corazones A ver ¡Ay, más! ¡No, ahora! ¡Déjame estar ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo creo que esas zanahorias asesinas se enojan Porque como son zanahorias Y no le gustan los dulces Y estamos en un mundo de caramelo ¡Oh! Sí Bueno, te burlabas de nuestras voces ¡Ay! Sí, pero había... Había un... Hay un libro del rey gomita ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Bienvenidos al mundo de la comida embrujada Ustedes llegaron aquí para... ¿Qué gasa? No me haces lo que digas ¡Ay, qué gasa! ¡Ay, qué gasa! Bienvenidos al mundo de la comida embrujada Ustedes llegaron aquí para romper la maldición Que está apoderándose de nuestro mundo Necesitamos que lleguen al final de esta travesía Y nos liberen de aquella maldición Confiamos en ustedes Tengan mucho cuidado Que encontrarán peligroso... Peligros muy grandes en cada isla que visiten Ustedes pueden Y denle like para darle ánimo Y que logren todas las misiones Atentamente el rey gomita Ey, el rey gomita Ya escucharon, chicos Denle like a este video Para que podamos salir de esta maldición Pero aparte de eso O sea, tenemos que completar todo Para salir de... De este mundo De acá O sea... ¡Wow! Pero son muchas cosas No es tan malo vivir en un mundo de dulces No... Lo bueno es que no nos tenemos que preocupar De que... No vamos a tener que comer Ahí está ¡Ah! ¡Pero no quiero comer zanahorias! ¡Ay, no! ¡Esa zanahorias! ¡Ah! ¡Ay, me muero! ¡Me vas a matar! Me morí Ya no se le bogean las manos No, es que eso pasa cuando me caigo Y pero ahora ¿Qué es lo que... Lo que tendremos que hacer? O sea, tenemos la comida Bueno En el mundo de caramelo Y tenemos pan y zanahorias Muy lógico Pero... Pero... Ah, es de noche Entonces... Tendremos que investigar en donde estamos, ¿no? Para ver si podemos hacer algo Oye, sí Porque hay que buscar A ver si encontramos algo de camas O lana o algo Porque... ¡Oh, sí, es cierto! Nos van a aparecer más zanahorias malditas Un Enderman ¡Ay! Aparece un Enderman aquí ¡Sí! ¡Hay un Enderman! Sí, hay un Enderman aquí A ver Rompe, rompe A ver ¿Dónde estaba? ¿Ya no está? Ey, yo sí, aquí está ¿Dónde fue? Ahí, aquí está Aquí está, sube, sube Miren ¿Qué está? ¿Qué está? ¡No! Escóndenle, Enderman ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo voy! Ahí está el Enderman ¡Cuidado! No lo miren Ahí contigo, Morita ¡No, no, no, no! ¡Ándale, Morita! ¡Ya te hiciste! ¡Ya te mató! Pobre, yo no lo vi ¡Pégale, pégale, pégale! Ahí se Ahí está, ahí está Listo, se fue ¡Oh, my God! ¡El ruido que tiene! ¡El ruido, el ruido! ¡Ay! ¡Se halla, se halla! ¡Ay, mis oídos! ¡Ay, ya se murió! ¡Ay, las zanahorias! Perfectas para el momento ¿Y hacía hambre? Vengan por aquí Vamos a ir subiendo Ahí vamos, vamos Te vamos siguiendo Va, va, va Ese es el plan Exacto Ir para arriba Ir para arriba ¿Se imaginan que encontremos monstruos más horribles acá arriba? Uy, no me quisiera encontrar ¿Qué puede ser aparte de las zanahorias? Creo que... No sé, la verdad ¿Una lechuga? ¿Te imaginas una lechuga más...? No, qué asco Un aguacate ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡La zanahoria asesina! ¡Ay! ¡Me ataca! ¡Ah! ¡Me avienta la zanahoria! ¿Cómo no vi ese hueco? ¡Hola! Me tiró todo lo que he subido A ver Vamos por aquí Después ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay zanahorias asesinas! ¡Aquí arriba! ¡Ay, pero! ¿Esto qué se supone que? Son dulces Estos de colores Sí Es caramelo ¡Ah! Y estamos en como en una... ¡Qué delicia! En una... En un esto de caramelos, ¿no? ¡Ve aquí en la vaca! ¡Ey! ¡No me digas así! ¿Ve aquí? ¡Ey! ¡No, tú no! Esta es otra vaca A ver ¡Ve acá! ¡Ah! ¡Sí es cierto! Te diría para cultivarla Pero no hay nada para cultivar aquí ¡Ey! ¿Le puedo poner un nombre? ¿Le puedo...? ¿Le puedo poner viridiana? ¡Lele! 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 ¡No, no, no! ¡Se la morí! ¡No la mate! ¡No la mate! ¡No, Lele! Acá hay algo que descubrí ¿En dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Acá arriba de ustedes Ah, está arriba Sí es cierto Súper, súper Vean, vean Hay algo muy tenebroso Les va a dar mucho miedo A ver Prepárense para los problemas ¡Ah, oye! ¡Ahí, ahí está! ¡Qué feo es! ¿Dónde? ¡Qué feo es! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una caquita ¿Ataca? Son caquitas dulces Es chocolate, ¿no? Ah, sí Son barritas de chocolate Sí ¡Muy bien! ¡Ay, por qué me pegan! ¡Te dan cosas, te dan cosas, te dan cosas, te dan cosas! ¡Yay, yay! Se pedorre ahí ¡Ay, yay, yay! ¡Oh, dan armaduras! Suena otra por aquí ¿Por acá arriba o por acá arriba? Allá arriba está ¡Oh, para mí, para mí! Sí A ver, a ver, a ver Me hace falta a mí ¡Arriba, arriba! ¿Y estos, estos, qué son, caramelos? Creo que son como... ¡Ay, yay, yay! ¡Ay, se tira! ¡Cuada vez que! ¡Ay, no! No solo te dan... ¡Echo un pedo! Yo también No solamente te dan petos Te dan esto, mira Ya va, listo Ya no tienes... ¡Qué tristeza! Pero suenen más, escuchan más ¿Qué cosas? Más arriba tal vez, ¿no? Porque ya no se ve aquí nada Afuera, afuera ¿A dónde, dónde, dónde? Vamos por ellos, vamos por ellos Aquí, enfrente de los otros ¡Pero no hay que botarlos! ¿What? ¿Este me pegó? Sí, me pega Estos sí te pegan Estos sí te pegan Son agresivos Sí Cuidado Cuidado Hola amigos Sí, estos sí son agresivos Un peto para mí Juan Estreo y el Guasa ¡Ay, mira, un oso! ¡Ahí hay un oso! ¿Un oso? ¡Un panda! A este debiste ponerle, Lely Ya lo subiría No, panda ¡Ahí vienen! Apéguenle para ver si podemos conseguir el sombrerito El casco No, tiró una galleta pero se fue Yo haré esta misión Va, no lo tires Te ayudo Te ayudo Te ayudo Me da risa No, no, se va a ir ¡Se cae! ¡No! ¡Qué tristeza! Pobre señor chocolate Aquí hay camas ¿Dónde, dónde? Aquí hay camas A ver Aquí arriba ¡Oh! Tenemos camas Oye, yo agarro la roja Bueno, agárramela Agárramela Güey, no, bueno ¿Quién se llevó las camas? ¿Y mi cama? Ay, yo tengo dos camas Yo tengo la rosa Ahí está Yo también Uy Ya conseguimos ¿Y ahora dónde vamos a ir? Ahora Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, a ver No, pero no lo mates A ver Ahí está A ver Vamos a hacer esta misión tranquilos Esto aquí A ver Ok, aquí Ok, no ¡No! No, es que son mensos Son tontos Son muy, muy tontos Son tontísimos Caminan cuando los vamos a rescatar Ya, ya, ya Guasa, cuidado, Guasa Cuidado, Guasa Te salen muchos Puedo, yo puedo Correr a zanahorias ¡No, Lili! Es un ejército de zanahorias ¡No puedes, Guasa! Dale, Guasa No paran de salir Se nos mueve Dale, Guasa Yo puedo Yo puedo Correr a zanahorias No puedes, Guasa ¡Ay! Ya, ya, ya Me van a matar ¡Ándale! ¡Ah, me morí! ¡No! Dale, Guasa ¡No! ¡No! Casi me mató a mí también ¡Ay, no! Ahí está Gua ¿What? ¿Se murieron los dos? ¿En serio? ¡Ay! Voy por ustedes Voy por ustedes ¡Aquí abajo! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde? ¡Ay, me mató! ¡Ay, ay, ay! Estoy yendo Aquí abajo hay de los de chocolate ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, uno de chocolate ahí! ¡Ay! Sí, los matamos ¡Ah, bueno! ¿Y ese? ¿Es aterrizaje? ¡Aterrizaje perfecto! Entonces, esos monstruitos Como la cenarera y el chocolate Van a aparecer por todos estos Estos lugares, ¿no? Sí ¿Y ahora por qué él tiene un pantalón? ¡Ah, pero! Esta no es armadura de cuero Es armadura de chocolate Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Y cuando encontremos la armadura de hierro ¿De qué será? Ni idea No tengo ni idea ¿De qué será? Increíble Hola Bienvenidos Eh, pero pongan sus camas Sus camas ahí Por lo menos ya tenemos A ver Ya tenemos las camas de cada uno Y... Y ya... Ya podemos así dormir en las noches Que sucede... Sucede algo ¿Sabes? Ya podemos... Sí, sí, es cierto Ya no nos van a aparecer tantos monstruos O Endermans Que nos avienten al vacío Ahora sería nada más Investigar cada... Cada isla Y... Uy, mira que le pegué Investigar cada isla Y ver que hay cada cosa Que hay... ¡Ah! Investigar que hay cada isla No se olviden, chicos Que si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse para otro capítulo más En la descripción Están los canales de Wasabi y de Maya Por si quieren pasarse por allí Y también dejarles una suscripción Así que nos vemos hasta la próxima Baila, Guasabi ¡Adiós! ¡Adiós! Baila, baila, baila Baila, baila No, baila Baila ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!